Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Esperaba dar a luz a 7 bebés pero en el momento del parto comprobaron que había más. Alima Cis es una mujer de 25 años de edad cuya vida cambió para siempre desde el momento en que supo que tendría 7 hijos. Sin embargo, no fue hasta el momento del parto que realmente comprendió que había aún más bebés de lo que había imaginado. Las primeras ecografías revelaron 7 pequeños, y desde entonces el equipo médico se dispuso a brindarle la mejor atención posible a la futura madre. Después de todo, los embarazos múltiples siempre pueden resultar delicados para la salud de la madre y de sus hijos. Alima vive en Mali con su familia, y la noticia de un embarazo tan poco común no tardó en volverse muy comentada por todos en su país. El equipo médico comenzó a buscar la manera de trasladarla a un centro de salud especializado en donde pudieran monitorearla. Días después, el líder transicional Bandau realizó los trámites necesarios para llevarla en un vuelo a Marruecos. De esta manera, Alima y sus bebés estarían en un lugar seguro donde podrían lidiar con cualquier complicación al momento del parto. Queremos agradecer al presidente transicional porque gracias a su liderazgo, y a su generosidad hizo posible financiar todos los cuidados médicos para trasladar a Lima a un lugar seguro, dijo un portavoz del Ministerio de Salud de Mali. Finalmente, llegó el momento que todos habían esperado. A través de una cesárea, nacieron siete bebés. Sin embargo, para sorpresa de todo, había más. En las ecografías, los médicos no habían visto que en realidad se trataba de nueve pequeños. Todos nacieron sanos y salvos y no hay dudas de que se trata de un caso de embarazo múltiple realmente sorprendente. El ministro de Salud de Mali anunció la noticia. La mamá y los bebés están muy buen. Ha sido una cesárea exitosa, dijo el ministro Fantasivi. La noticia ha causado un gran furor en todo el mundo pero se generó cierta confusión cuando un portavoz del Ministerio de Salud de Marruecos aseguró que no tenían noticia alguna sobre un nacimiento múltiple en ninguno de sus hospitales. En cualquier caso, esperamos que Lima reciba toda la ayuda que merece en un momento tan clave para ella y su familia. Convertirse en la madre de nueve bebés de un momento para otro no resulta nada fácil, pero no hay dudas de que estos hermanitos tendrán todo tipo de aventuras. ¿Habías escuchado sobre un embarazo múltiple con tantos bebés? Cuéntanos tu opinión y no dudes en compartir esta noticia que ha dado mucho de qué hablar. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.